Sí, efectivamente, Julita, decirles que la otra persona que fue detenida con los muchachos, el señor Leonel Vidal, que él quedó con prisión preventiva en Santiago 1, y es precisamente que acá estamos con el abogado, abogado de Leonel Vidal. Su nombre es abogado. Julio Bayona Itur. Abogado, ¿cómo llega su defendido a contactar a estos chicos de la televisión? Bueno, todavía bastante ligero hablar de eso, ¿no? Es una investigación que está haciendo el Ministerio Público. Lo importante de todo esto es que todos están llanos a colaborar, y mi cliente va a colaborar con la investigación. Ok, abogado. Le agradezco mucho. Dígame Julita. También es bueno aclarar con el abogado que precisamente él quedó detenido debido a que tenía antecedentes, según se ha publicado, ¿no? Es por eso que hay una investigación... Su defendido quedó detenido porque ya tenía antecedentes anteriormente, ¿no? Sí, porque tenía antecedentes, quedó detenido, y aparte no va a colaborar de esto... ¿Por narcotráfico? No, él estaba teniendo una condena por el delito de microtráfico. De microtráfico. Ya que hubo una pena menor de 61 días. ¿Hay más personas involucradas en esto, no? ¿Se sabe algo? Eso está en manos de la Fiscalía y de Carabineros. Porque se habla de dos detenciones más. Se habla de dos detenciones más. ¿Ya se saben los nombres? Aún no. Entonces eso está bajo una investigación que hace la policía, y cualquier noticia ya se va a hacer comunicación a la prensa. Perfecto. Muchas gracias, Nacho. Ok. Julita, también decir que en cualquier momento van a salir los muchachos. Camilo Huerta me informa que ya se retiró por una salida posterior. Señor, tenemos dos equipos, estamos esperando que salgan los muchachos. Sin embargo, Huerta no dio ninguna declaración, salió en compañía de su abogado en un auto muy tapado. Vamos a tener esas imágenes en cualquier momento. Vamos a seguir contigo entonces en contacto. Tú nos interrumpes apenas, pases más información. Pero Alejandra nos contaba que efectivamente ya tuvo acceso ayer a hablar con Félix Sumatres. Es más, vimos que Félix siguió tuiteando. Y tenemos incluso los tuits que llaman la atención de sobremanera. Porque dicen lo siguiente, no sé si me lo pueden poner. Todo esto tiene un solo culpable, con nombre y apellido. Y cuando se sepa, tres puntitos. Uff, además, dijo, aquí no existen laboratorios ni redes de narcotraficantes. La verdad es turbia, es más turbia de lo que creen. La verdad es más turbia. Esa a mí me puede... Yo no sé si Félix debería estar haciendo... Sí, qué guay. ...especialmente aquí de Twitter, en la mitad de la investigación, yo creo que está dejando la puerta abierta, está perdiendo credibilidad. Y ya para la especulación. Está revolviendo una olla que lo mejor que podemos hacer es dejarla tranquilita hasta que salga blanco. A un personaje que me imagino, por lo que según entiendo, debe ser conocido, famoso y muy influyente. O sea, según explica el fiscal hoy día en las últimas noticias, efectivamente. Sí, y él ya estaría detenido. Lo que no entiendo, parece que como lo detuvieron después, no pasa por el mismo proceso de formalización de cargos que los chiquillos. Y efectivamente esa persona la habrían detenido ayer y tenía en su poder no solo marihuana, sino marihuana, cocaína, pasta base y éxtasis. O no, perdón, LCD. Al dejarlos libres, ¿esto quiere decir que ellos no pasaron a lo mejor esa droga dentro del programa? ¿Yingos? ¿No comercializaron, no regalaron? Porque como lo dejaron en Chocomella con... Lo dejaron con la red de domiciliario mientras sigue la investigación. Claro, porque tienen antecedentes anteriores y en cambio a este otro señor al que sí... Que venía saliendo recién de la casa. Exacto, venía saliendo por microtráfico. Ahora, José. No, José, lo que quería hacer como volver un poco a lo que se transmitió anoche en este espectáculo juvenil de vacaciones invierno que ha hecho que Canal 13 gane millones, que anoche se transmitió todo como en esta nueva televisión donde estamos presentes en todo. ¿Sabes qué me ha parecido perverso? Y me ha parecido sádico porque estamos hablando de unos jóvenes. No estamos hablando de un cartel de la droga, no estamos hablando de los poderosos. Como que Canal 13 anoche le funó la vida a unos cabros chicos y no le funó la vida a unos poderosos. Y lo presenta, disculpa, lo presenta... Ellos se funaban la vida solo. Déjame terminar. Lo presenta durante toda la mañana como si estuvieran básicamente haciendo una gran movida policial. Cuando básicamente se funaron unos pobres pelagatos. ¿Por qué no son así con los poderosos en ese canal? En algo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que quizás a la fiscalía, en fin, buscan también aquí ejemplificar y por eso también le ponen más color. Y por supuesto, quizás hay carteles que se dedican a traficar otro tipo de sustancias mucho más nocivas, ¿no es cierto? No sé. Hay un montón de cosas ahí. Pero sí, los que se funaron la vida fueron ellos. O sea, los que están aquí cometiendo un delito y siempre lo supieron fueron ellos. Nadie más se las funó, me voy a disculpar. No estoy negando eso. No estoy negando en ningún caso eso. Estoy criticando la línea editorial de un canal que anoche actuó de manera perversa y sádica. Y además, perdona, mostrando los rostros sin ir todavía a un control de detención. Hoy día, bienvenidos, dieron la dirección de uno de ellos, el rostro de uno de ellos. O sea, aquí hay una especie de ofreción por la alta definición donde Canal 13 no se está guardando nada y se está afunando la vida de unas personas. Además, para terminar, nadie tiene tejado de vidrio con el tema de la marihuana. Mira, yo no sé, yo no creo que sea como un show armado ni mucho menos. Pero yo sí lo que te puedo decir es que me parece que la misma fiscalía o los C7 hayan apodado esta operación, Operación Gingo, me parece que tiene una intención de causar impacto en la sociedad, tiene una intención de ser ejemplificadora para los jóvenes y lamentablemente están estigmatizando a un programa en el cual no todos son rodadictos, no todos fuman, no todos... Entonces, perdóname, yo creo que eso es más importante. Ojo, le podrían haber puesto la banda Farandulero, la banda de los chicos reality, los programas juveniles. ¿Por qué se pone Gingo y no se pone Calle 7 si Pancho Barrera nunca estuvo en Gingo? ¿Por qué no se pone, como decías tú, efectivamente, amor ciego a la banda? Porque entiendo, porque entiendo, a ver, porque hay un punto igual, entiendo que el dato que llegó es que era dentro de Gingo y esos son los teléfonos que están intervenidos y Julio Canesa, eso fue la declaración que fue a prestar, digamos, y para ayudar, porque él también es un ex chico Gingo que tiene vinculación con los chicos de Gingo. Pero Julio Canesa... Y claramente, y claramente esto llegó a contacto y por eso es Canal 3 el que tiene la exclusiva. A ver, si eso... ¿Cachai? O sea, el contacto es el que ayuda con la información al OS7. Hasta donde entiendo, no parte del OS7, sino que parte de contacto. Y por eso también es que Canal 3 se tiene... Es extrañísimo que un programa de televisión haga un reportaje sobre otro programa de televisión. Yo creo que es difícil, es difícil. Quiero volver al siguiente punto. Ayer todos los canales de televisión hicieron análisis de rating y dijeron, los cabros salieron de vacaciones, tenemos que poner en la pantalla... Y el tema juvenil era ahí, como el escándalo que se dio anuncio. José, yo no sé si esa teoría sea todo tan maqueteado, tan planeado. Yo creo que hay veces que existe efectivamente la coincidencia. Pero señoras y señores, tenemos exclusiva imágenes de la salida de Camilo Huerta. Esto acaba de suceder. Ahí estamos viendo imágenes de Camilo que salió junto a su abogado, no quiso hablar con la prensa. Esto acaba de suceder. Salió por otra puerta por donde la prensa no pudiera captarlo. Efectivamente, menos las cámaras de intrusos, que sí lo captamos. Y ahí vemos que Camilo Huerta finalmente deja al centro de justicia con arresto domiciliario tras ser formalizado y mientras dure la investigación alrededor de 60 días. Él está formalizado entonces por microtráfico y cultivo de marihuana. Él en primer momento, cuando es detenido por la PDI, como que niega un poco los hechos y posteriormente se presta a colaborar y va efectivamente a su departamento y lo abre. Está volviendo ahí a Camilo Huerta, que lo vemos salir, por supuesto. Pero ojo que quedaron libres entonces Camilo Huerta, Félix Sumaste y Pancho Barrena, que en algún momento, parece que en esta conversación dijimos que tenía antecedentes. Sí. No tiene antecedentes. ¿Ah, si él se había publicado? Claro, no tiene antecedentes. Quiero corregir esa información, solamente consumo exacto. Y él estuvo en una clínica de rehabilitación. Que es una falta el consumo. Exacto. Estuvo en una clínica de rehabilitación. Eso fue lo que tuvo que hacer en ese momento. No se le formalizaron cargos ni nada. ¿Qué pasa con la recogida? No es un delito. Y la información es que entregaron en otro programa de televisión que tenía antecedentes por estafa. No era por consumo. Lo escuché también yo. La verdad es que no lo sé. Yo me acuerdo solamente de los antecedentes que tenía que una poluela lo había... Es un mago. Sí, es un mago. ¿Te acuerdas qué? Ahí está un mago. 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 No hizo ningún tipo de declaración y me imagino que debe ser por el mismo consejo de su abogado de mantener silencio. Es obvio. Y además, ¿qué va a decir? O sea, no hay nada que decir. No, con las imágenes ya, además. Las imágenes son bastante fuertes. No, con las imágenes son bastante fuertes. Daniel, el que esté libre de pecado, que tire la primera. Lo mismo. Yo, si bien es cierto, no ahondo en estos temas perfectamente, pero yo entiendo que aquí puede ser error, pecado, delito, como la justicia. Después lo llamará, que eso está en manos de la justicia. Es un tema complicado, un tema complicado para mí hablarlo porque son cabros que yo los veo a diario y no nunca los he visto hacer nada indebido. Entonces, me choquea, me choquea verlos en esta situación justamente y me choquea aún más cuando se estigmatiza y hay una animosidad de estigmatizar a un programa entero de televisión justamente con estos cheques. ¿Sabes lo que me pasa? A mí en realidad, a mí lo que de verdad me choquea, me choquea ver a personas como Félix, como Camilo Huerta, como Pancho Barrena, que son gente que son de buena familia, que tienen sobre 30 años, que no tienen ninguna necesidad económica real de hacer esto, que tienen educación, que han tenido todos, todos los medios para hacer, ¿no es cierto? Una carrera normal, no fuera de la ley, ¿no es cierto? Y que se, perdón que hablen buen chileno, pero que se cagan la vida de esta manera. O sea, yo quiero repetir que Félix Sumastri y Camilo Huerta iban a ser los próximos protagonistas de la teleserie de televisión. Eso no es menor, ¿te das cuenta? No es menor y efectivamente por algo ellos fueron detenidos. Fue una investigación que partió el 7 de marzo y que recién este miércoles tuvo el desenlace de la detención. Eso que estamos viendo en pantalla es la evidencia. Mira, hay pastillas también. En Camilo Huerta, en su departamento de Huachuraba, había 3 plantas de cannabis activa de 90 centímetros y 11 gramos de marihuana elaborada. Mientras que Francisco Barrena se le pilló en plena transacción con Leonel Humberto Vidal y tenía 330 mil pesos en efectivo. Y con eso estaba comprando 170 gramos de marihuana elaborada y separada en 10 bolsas. En el mismo instante, Félix Sumastri en Las Condes, en su departamento, encontraron también vitaminas para el cultivo de 9 plantas que van de 30 centímetros a 1 metro 10. Hallaron además 44 gramos de marihuana. Siento que con el discurso que algunos de mis compañeros están dando, están un poco victimizando a estos caballeros, tú, alejando de Contra Canal 13, otros que quieren atacar el programa. Acá estamos viendo la evidencia de que ellos estaban cometiendo un rito. Exacto, y una cosa es el consumo en el que cualquiera de nosotros podría caer por una cosa u otra. Nadie puede, nadie puede, nadie puede. Pero es que no está legalizada la marihuana ni para el consumo personal. No, lo estoy diciendo que no estoy tirando la piedra en el sentido del consumo. Pero una cosa como lo que ellos están haciendo, o sea, la marihuana estaba puesta en las bolsitas Ciploc, ¿no es cierto? Ellos, Pancho Barrena fue a, perdona, pero Pancho Barrena fue a comprar 330 lucas de marihuana, no creo que haya sido para consumo personal, ¿te das cuenta? Entonces aquí ellos tenían clarito que están cometiendo un delito, un delito en el que los pillaron. Ayer hablaban de avatar, ¿no es cierto? Que mucha gente me preguntó qué era. ¿Quién es avatar? Yo me imagino, yo creo que en su lenguaje se refería a las pastillas. No, se refería a la, o al LSD o la extasi, no lo sé. Pero te das cuenta, a eso se estaban refiriendo en su propio lenguaje. Es que yo creo que acá hay que hacer una diferencia en dos cosas. Primero, efectivamente, como dices tú Alejandra, estos tres jóvenes tenían dos de ellos, una carrera bastante... Son más de 30 años tienen algunos, ¿eh? Son jóvenes, bueno, adultos jóvenes o treintones. Bueno, estos treintañeros, la verdad, tenían una oportunidad muy buena como protagonizar una teleserie, tenían futuro, estaba todo bien. Y lamentablemente, por hacer esto, por cultivar marihuana y por transarla, regalarla, venderla, lo que fuese, si es que eso se llegase a comprobar, en el fondo están envueltos en este lío hoy en día. Y hay otra cosa muy distinta, que era lo que yo quería decir, y que no tiene relación con victimizarlo en ningún caso. Me parece que sean víctimas. Para eso está la justicia, la justicia tiene que realizar durante los próximos 60 días la investigación, y ahí decidir si son culpables o no, porque por ahora son formalizados. Nada más, nada más ni nada menos.